Este día los habitantes del municipio de Choloma amanecieron sin transporte para llegar a sus centros de trabajo. Y es que los colaboradores de estas unidades se niegan a acatar las órdenes de sus patrones inmediatos de pagar la tarifa diaria en la primera vuelta que realizan. Mire, realmente nosotros no somos los que nos paramos. Quien nos pararon fueron los dueños de las unidades. Entonces, porque nos están exigiendo que paguemos 4.50 que se pagan en la mañana y que paguemos 615 de una salida para poder salir. Cuando en una vuelta a veces no hacemos ni los mil lempiras. Por ejemplo, yo salí a las 5 de la mañana, 5.08, solo llevé 300 lempiras porque no ando solo en el bulevar. Está pasando Citul, pasa Caribe, pasa Impala, pasa Quebrada Seca, pasan muchos buses. Entonces, llevé 300 lempiras. Ya para acá traigo 600. Estamos hablando de 900 lempiras, ¿verdad? Y el bus a mí me consume 300 lempiras por vuelta. Le eché 300 lempiras al tanque para mandar al ayudante a pagar los 4.50. Entonces, si yo pago eso, yo no puedo poner de mi bolsa porque ni desayunar voy a desayunar. Pues, la verdad que yo vine y pagué 4.50 y de los 4.50 que vine, entonces me fui a desayunar. Cuando viví en el despachador, me dijo que no tenía salida porque no había pagado los 615 cuando no los tenía en mi bolsa. Yo no puedo ir a quitar prestado a usted o a otro compañero para pagarles a ellos. No puedo hacer eso. ¿Cada vuelta tienen que pagar 615? 615, 615 aparte del combustible, aparte del combustible que yo tengo que recogerlo en la calle para echárselo. A mí la empresa no me da combustible para cubrirle estos gastos. Si la empresa me llena el tanque en la mañana, yo le cubro los gastos en la mañana. Conductores piden a sus jefes inmediatos que les llenen sus tanques de combustible para empezar el día. 650 lempiras paga cada unidad por cada vuelta que realiza, aparte del gasto de combustible, informó Tania Elwin para Notice Day.